¿Qué es la ciencia? Colciencias tiene el propósito de acercar la ciencia a diferentes públicos y audiencias. Galaxia 311 relata la historia de científicos colombianos que se embarcaron en una expedición a la Antártica en el buque 20 de julio, que era un buque destinado para fines de guerra, y ahora le sirve a la investigación científica. Era un proyecto lleno de contrastes. Los científicos que están trabajando allá y los realizadores que van a grabar por primera vez y van a pisar por primera vez este continente que es extraño para todos. Colombia y la Comisión Colombiana del Océano y la Armada de Colombia llevan ya varios años haciendo expediciones científicas Antárticas con el objetivo de hacer presencia en el continente blanco y buscar un lugar dentro del Tratado Antártico. Mi personaje principal, que se llama Natalia Jaramillo, ella es cartógrafa, historiadora, piloto, está cartografiando unas partes del continente blanco donde nunca había llegado el hombre. Es como una aproximación muy humana de los expedicionarios, por supuesto se tocan temas de ciencia, quise más bien como profundizar en el ser humano, que realmente siempre ha sido mi interés primordial. Pienso que desde la comunicación nosotros podemos aportar muchísimo a la ciencia en la medida en que hacemos visible mucho del trabajo que hacen los científicos. Ojalá siga siendo así, como que esto siga y que se sigan produciendo películas, documentales. La ciencia es amplia, es grande, tiene la historia de la humanidad detrás y no hay por qué encasillarla.